FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, hola. Muy pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nueva edición de Derrapando, donde tenemos varias notas. Comenzando por Nicolás Cavigliazzo, que llegó de vuelta a General Cabrera, después del viaje y la participación del Dakar en Arabia Saudita. Y bueno, varias notas más. Agustín Canapino, de gran trabajo nuevamente en las pruebas de la categoría Indy en el circuito de Miami. Estuvo girando nuevamente. Estuvo primero durante mucho tiempo. Se quedó entre los tiempos de arriba. El auto ha mejorado mucho, dice el piloto de Recifes. Y nos estará contando qué es lo que sucedió. También, una nota que nos cuenta, donde nos cuenta un preparador muy importante. ¿Cómo es este tema de por qué un piloto se quedó sin motor? Y el cambio reglamentario este de que, de golpe por raso, la C7 serie dio 50 centímetros cúbicos más a todos los motores. Y hay algunos que es fácil de hacerlos. Y hay otros motores que hay que hasta cambiar los cigüeñales. Entonces, bueno, hay muchísimo para hablar también de todo esto. Y esto lo estaremos contando. Vamos a hablar del motocross en Ticino, donde ya hubo muchos adelantos. Nos han contado algunas cositas. Vamos a estar hablando de un nuevo rally de motos. Cuadriciclos y UTV. Que se estará desarrollando. Esto se lo voy a contar un poco más adelante. Pero se estará desarrollando en la segunda quincena de febrero. Rally de motos. Motos de cross y de enduro. Claro está. Cuadriciclos y UTV. También tenemos novedades de categorías regionales de automovilismo. Vamos a hablar más de karting. Bueno, hay muchas, muchas cosas para contarles, para decirles un efeméride donde nos cuentan algunas cosas especiales. Sí, un cambio importante dentro del equipo Ferrari de Fórmula 1. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel. Por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. BMW dio a conocer lo que será su alineación en la categoría de los Cypercars. La Casa Bávara ha completado su equipo de pilotos oficiales que se alinearán en la clase mayor de los prototipos en todo el mundo. Cuando el fabricante regrese al campeonato de resistencia de la FIA en este año 2024. Dries Van Doren y Zeldon Van der Leyen ya habían sido confirmados y a ellos ahora se unen en la categoría superior del FIA WEG. Rafael de Marcielo, Marco Wittman, Robin Fring y René Ras. Entre los dos BMW Ibride V8 dirigidos por el BMW Team WRT. Van Doren se alterará al volante del número 15 con el recién llegado a BMW Motorsport Marcielo y con Wittman. Mientras que Van der Leyen comparte las tareas de conducción del otro auto, el número 20, con Robin Fring y con René Ras. Y ahora le escuchamos a Agustín Canapino, que es lo que decía antes de la última prueba que hizo, del cual le vamos a hablar en un rato. Pero vamos por orden, si no, le vamos a hacer lío. Esto decía el arrecifeño, después de meterse entre los de arriba en el primer día de pruebas con este auto con mejoras, con el asesoramiento del equipo McLaren y nuevos ingenieros como tiene el Junco Hollingen Racing. Terminó el día en Homestead, primera prueba del 2024, muy contento de volver a subirme al IndyCar, a la Lara del equipo Junco Racing. Fue un muy buen día para nosotros, pudimos quedar de quintos a un segundo, por delante de varios pilotos y equipos muy buenos, así que estoy muy contento con el primer día del año. Empezamos motivados. Peugeot también anunció su formación de pilotos para el WEC para este año. Michael Jensen, Nico Miuro y Janerín Berné formarán equipo en el Peugeot número 93. Paul Dirrestra, Lloyd Duvall y Stoffel Van der Home compartirán las tareas de conducción en el coche número 94. La primera prueba del WEC de esta temporada se realizará en Qatar con el prólogo programado para los días 24 y 25 de febrero del 2024, seguido de la carrera una semana después. Con el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2024, que comenzará en esa semana, el prólogo oficial de Qatar lo tendrá el equipo Peugeot Total Energy, que ha comenzado con los preparativos finales para la nueva campaña y decidió seguir mejorando esta temporada después del buen trabajo del año anterior. Desde que Van Dorn se unió al equipo el año pasado, todos han tenido la oportunidad de revisar las alineaciones de pilotos para los dos Peugeot 9x8 inscriptos en el WEC. El equipo está decidido de encontrar mejoras en los más mínimos detalles y lo que será un campeonato muy competitivo. El equipo Peugeot lo completa Mati Jacobsen, que será el piloto de reserva en el equipo. Tras ser nombrado piloto oficial Jürgen en el 2023, el danés continuará su crecimiento con el equipo en el 2024. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Agroarc SRL. N.P. Automotores Multimarca Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando. Acceso Este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, automotores multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lanz, Acco Parts, Spicer, Timkem, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Si nada falla, si nada cambia, si nada raro sucede, es muy posible que la semana próxima esté la fecha anunciada, no sé si confirmada, pero uno supone que ambas cosas, tanto anunciada como confirmada de lo que será la primera fecha del verano del motocross en el circuito de Ticino. Reitero, si no pasa nada raro, más o menos la idea de los números estarían, la idea de la fecha también, pero bueno, como todo el mundo, ¿no? Nadie quiere cerrar todo sin tener la absoluta seguridad de que, por lo menos no perder plata, y que además la fecha esté disponible y haya absoluta seguridad de un montón de cosas, como están dadas las situaciones en este país, y más en el día de hoy, con el paro y bueno, todas las cosas como están. Si nada raro pasa, la semana próxima podríamos llegar a tener la confirmación de la primera fecha del motocross de verano en el circuito de Ticino. Agustín Canapino marcó el ritmo en la IndyCar, sabemos que cada equipo tiene un solo auto, en este equipo el Junco Holling Racing, llevó el auto que va a estar utilizando Romain Grossian, en lo que será la prueba esta, además lo que Grossian estará utilizando a lo largo de todo el año, pero el piloto del Junco Holling Racing se quedó con el mejor registro en la tanda matutina en el segundo día de ensayos en hosting. Continúa el buen paso de Canapino en el hosting Miami Speedway, escenario que está albergando las jornadas de ensayo de la pretemporada de IndyCar. El piloto del Junco Holling Racing se adueñó del mejor tiempo de la sesión de la mañana, en un parque conformado nuevamente por 10 máquinas, como decíamos, uno por equipo, y luego de quedar dentro del top 5 en el primer día de actividad, el arrecifeño lideró el clasificador de la mañana con una marca de 1'11'661, así que fue dos décimos más veloz que el tiempo de Colton Herta del equipo Andretti, que había hecho el día anterior, y ocho décimos más rápido que Tom Blomquist del equipo Meyer, sus más inmediatos perseguidores. En total, Canapino completó 26 giros al trazado mixto de Florida, siendo el tercer piloto con más kilómetros completados. Willy Power del equipo Pence, que fue quien más giró, hizo 32 vueltas, en una tanda que también condó con la participación de Scott Dixon, del equipo de Chip Ganassi, que terminó cuarto, y de Patricio Howard, de Arrón McLaren, que terminó quinto, por citar algunos nombres, así que fíjese, ¿no?, qué nombres que quedaron detrás de Canapino. Willy Power, Scott Dixon y Patricio Howard. Más allá que son pruebas, pero bueno, Canapino estuvo en el tiempo y muy bien. Más allá de esa posición, el Titán se mostró contento con el desempeño del Dalara, del equipo que tiene base allí muy cerca del óvalo de Indianápolis. Tuvimos muy buenas mejoras en el auto, dijo el arrecifeño, bajando seis décimas con respecto al tiempo del día anterior. Era una pista un poco más lenta por el calor, o sea que la diferencia es mayor, porque mejoramos seis décimas y la pista estaba más lenta, dijo Canapino. Contentísimo de empezar así el año, dijo el esposo de Josefina Di Palma. Seguimos aprendiendo y mejorando, agregó el arrecifeño, quien con su desempeño se mostró al mismo nivel de las estructuras más poderosas de la categoría y con sus declaraciones, ilusiona más de uno. Por la tarde, refrescó y se bajaron un poquito los tiempos y el auto, el número 77 del equipo manejado por Grosian, en lo que fue la primera salida a pista del francés, tras completar 36 giros en su vuelta más rápida, fue poco menos de dos décimas más lento que Canapino. Así que Canapino fue más rápido que Grosian, a pesar de que hacía más calor. En la sesión de Aspartina, después algunos pilotos mejoraron por milísimas lo hechos por el argentino. El día terminó arriba con Jerta, seguido por Dixon, Howard que quedó tercero, Blomwich cuarto, y Canapino quedó quinto a solo cuatro décimas del mejor tiempo. La actividad en Holmstein, que estará culminando ya con, definitivamente, arriba el piloto francés, en el último día de ensayo, posiblemente Grosian sea ya el único, porque, bueno, Canapino anduvo todo el primer día y parte del segundo, que esté arriba del auto, del equipo del argentino, para así igualar las tres tandas que completó el recifeño entre el día de ayer y el día de hoy. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro, y a la segunda carga tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. En la noche de ayer dialogábamos con un ex piloto de karting que se sube habitualmente a dar unas vueltas porque tiene equipo propio de karting. Ahora el hombre está abajo, pero sigue subiéndose a pesar de que un kilito de más para correr en karting, pero sigue estando firme allí con todo su trabajo, con Juan Dominguez, con El Pito, con sus amigos, que corrían junto con él cuando lo acompañaban. Están terminando de armar un auto para correr nuevamente en la categoría de los Fiat en la provincia de Santa Fe, donde estuvo corriendo en algún momento. Fue invitado y tiene muchas ganas de correr en esta categoría de asfalto de la provincia de Santa Fe, o sea, llevar a los pilotos que están corriendo con ellos, que ellos los están atendiendo, y además hacer alguna carrerita a él, que estaría, bueno, para la categoría máster, ¿no? El amigo Manteca tiene un muy buen humor y lo sabe, ya tengo que ponerme a hacer dieta porque me canso. Bueno, hablamos mucho sobre lo que sería su futuro, su año 2024, él como piloto de autos, atendiendo el equipo de karting, y cerraba el diálogo, mientras él cenaba y yo también, diciéndome estas palabras que realmente a uno lo llenan de satisfacción, de orgullo, lo hacen poner contento, o como yo siempre digo, por lo menos valorado en lo que uno hace. Múltiple campeón de karting en la categoría internacional, ganador de muchas carreras en el provincial cordobés hace algunos años, es de Pergamino, se llama Sergio Martínez, para todo el mundo Manteca, nombre que le puso un, digamos, periodista, no vamos a hablar de quién es, porque la gente de la zona ya sabe, se lo puso así por copiarse nomás, de aquel Sergio Manteca Martínez, aquel uruguayo que jugaba delantero en Boca. Para mí, Carlos, siempre fue elogiable tu trabajo, la verdad que lo tengo siempre presente a eso, porque siempre me gustó, como hiciste todo el laburo, bueno, lo que te tocó hacer, así que felicitaciones por eso, y soy un grande en eso. Y bueno, dale, dale, estamos al habla, cuando quieras a descansar un poco, y que tengas buenas noches. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Recuerdos y efemérides de competencias disputadas un día como hoy, año 1999, se disputa el circuito semipermanente del Pinar, en Pinamar, un rutero, un callejero, más que un callejero, un rutero, ida y vuelta, desde la rotonda de Pinamar hasta la rotonda siguiente, y se volvía por el otro lado de la autopista. Un par de años, el Top Ray comenzó su temporada ahí. En este caso, en el año 99, el trazado, que era cortito, era simplemente un show, era otra cosa, el Top Ray, trazado de 2150 metros, jornada doble de la categoría, donde en ambas competencias ganaba Juan María Taraverso. Y un día como hoy, de el año 1999, se corría en Mar de Ajó, Turismo Nacional, donde ganaron dos santafesinos, en la clase 2, el piloto de Frank, Adrián Han, y en la 3, el rafaelino, Oscar Cachicanela. Trabajos a contrarreloj, en los talleres del turismo de carretera, las recientes modificaciones anunciadas, por el departamento técnico de la CTC, a los preparadores, esto de los 50 centímetros cúbicos más, motivó rápidas adecuaciones de los motores, para estar listos, en la primera ficha, del Calafate. Los preparadores, están abocados a realizar las modificaciones, de los motores, tras conocerse, esta nueva reglamentación, para la temporada, que dará inicio 23, 24 y 25 de febrero, en el Calafate. Ojo, que hay muchos preparadores, que dicen, no sé si llego con todos los motores, algunos tendrán que ir con los motores, como estaba en el año anterior. Pero ante todo ello, las escuadras han iniciado las adaptaciones, de los cilindros, y los trabajos en Cigüeñales, para ir cotejando en cada motor, la nueva reglamentación, con los testes en el banco de pruebas, y luego, cuando se culmine la B de las pistas, antes de viajar, hacia el circuito Santa Cruceña, donde algunos, estarán llegando con el tiempo justo, de acuerdo al nuevo reglamento, que aún no se ha publicado, los motores de Ford Chevrolet y Cherokee 2, ahora contarán con 3.260 centímetros cúbicos, en tanto que los Cherokee de Torino y de Toyota, tendrán 3.310. Hay que hacer las mediciones, para darle a luz correspondiente, y el diámetro del cilindro, y la carrera del cigüeñal, que se incrementó a 73.20. Esto podría proporcionar unos 5 caballos de potencia, pero hasta banquearlo, no se tendrá una certeza, coincidieron varios preparadores consultados. AgroArc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, AgroArc SRL. NP Automotores, Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad, en el negocio automotor, ahora anexamos motocicletas, y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, Ruta Provincial 6, llamanos al celular, 353-5694-203, Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lance, Acco Parts, Spicer, Teamchem, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Decíamos recién de los preparadores consultados por el tema de la cilindrada y todas las cosas del turismo de carretera, el no llegar a tiempo, el no llegar a tiempo, el tener previsto una cosa, el irse de vacaciones, diciendo, bueno, más o menos queda todo igual, cuando volvemos, repasamos todo, hacemos todo bien, y se encontraron en el medio con este cambio reglamentario. Y uno de los que habló y contó mucho de todo eso es Rodi Agud, que esto decía. ¿En la preparación de los motores se tiene más vacaciones que otro motorista? Pregunto. Hola Rodi. ¿Qué hace George? No, no. Tranquilo. ¿No te das un premio porque fuiste campeón de TC como preparador de motores, cuatro días más de vacaciones? No. No, yo pensé que me iban a regalar un premio, pero no. No, no, no fue así. No, me tomó unos días, nos fuimos con la familia a Montermoso, así que bueno, la pasamos bien todos en familia, mi hijo, mi hija, mi nieta, mi nuera, mi mujer, así que todos bien. Así que bueno, ya volvimos al 16, abrimos el taller ahí con todos los chicos y bueno, ya estamos trabajando para lo que se viene, ¿no?, este año. ¿Fue suficiente la pausa? Yo para mí sí, yo con 10 días ya estoy bien, la familia no, la familia quiere más, pero yo con 10 me arreglo, lo que sí habría que tomarse después en el año, alguna semanita, ¿viste?, como para decir, cortar el año y bueno, tomarse unos días de vacaciones de vuelta, pero bueno, vamos a ver si lo podemos lograr, lo que pasa es que... Podés implementar, sí, porque viste que a veces pasa que uno es tan inquieto que programas hasta el 15 días y en el día 10 ya te querés pegar la vuelta. Eso es lo que me pasa, ese es el problema de Roddy. Pero bueno, hay que tratar de cortar... receso de un mes, 45 días, 40 días, entre carrera y carrera y bueno, tratar ahí de tomarse unos días de vuelta con la familia y bueno, cortar un poquito el año. Pero bueno... De cualquier forma, recuerdo y lo introduzco a Andrés Galazzo también, este año Roddy en alguna faltó, ¿no? Andy es raro, antes lo veía firme ahí al hombre. Claro, ¿qué fue en Rafaela, si no me equivoco? Falté como 5 carreras de turismo carretera. ¿Varias? Sí, varias, varias. Llegó el momento de viajar y le dije a los chicos que no tenía ganas de ir. Pregunté si había algún problema, si se arreglaban, me dijeron que sí, tanto... Pa, Lucas, Lucas digamos que es mi mano derecha hoy. Le digo, Gordo, ¿tenés algún drama? Si no voy, me dice, no, ¿cuál es? Tenemos dos respuestas, tenemos todo. Cualquier quilombo te llamo y si no, nos arreglamos. Y bueno, le pregunté a Mariano, a Mariano Gordon, le digo, Mariano, si no voy, ¿qué pasa? Gordo, quedate tranquilo, dale. Así que este... no fui, no fui. Y tenía pago el hotel, es más, algunas con viaje en avión y ya pago todo y no fui. Este, me putearon hasta en chino en mi casa, pero este... y bueno, me quedé, me quedé, me hizo bien porque seguí trabajando igual, no es que me quedé el fin de semana y me fui a pasear por ahí el fin de, no, seguí el sábado trabajando como siempre, solo, este... y bien, bien contento, bien. Y no fue tan mal, así que... Los chicos se supieron resolver bien las cosas, así que... contento por todo. Es un aprendizaje también porque uno, por momentos, piensa que si no está uno, la rueda no anda, no se mueve y es entender también de que la gente que fuiste moldeando y formando a tu lado está preparada para seguir adelante, ¿no? Bueno, ese es el caso mío de que yo le doy participación a los chicos, ¿viste? Digamos, hago algo y le digo, che, voy a hacer esto, vamos a hacer esto y me gusta que me pregunten o me digan ¿te parece? ¿no? ¿y qué opinás? y esto y el otro. Entonces, yo los hago participar, ¿viste? Y bueno, es una manera mía de manejar, no sé si está bien o mal, pero, este, dejarlo a los chicos, che, se animan a ir, hace esto o lo otro, van a una prueba, andate vos, ¿qué pasa? en la prueba, tenés que hacer esto, el otro, el otro. Cualquier cosa me llamás, pero llévate esto, prepárate esto, cualquier cosa probá, y entonces le doy participación y creo que les gusta, ¿viste? qué sé yo, me parece, y bueno, no salió bien, por lo menos, el año 2023, no salió bien, qué sé yo, pudimos, contanos cómo se conforman los pilotos que van a recibir tu motorización, robin, ¿cómo me decía Jorge, perdona? ¿quiénes serán los pilotos que van a recibir tu motorización? En el TC tengo a Mariano y a Andy Hacco, un Toyota y el Ford, el Mustang, el Mustang que va, que va a presentar Mariano, y después tenemos los pistas, tenemos a Lucas Valle, tenemos el Ford de Rodrigo Lugón, Castro, tenemos que hacer el motor a Juan Pablo Pilo, esos serían los pistas, creo que vuelve de vuelta Weyman, con una Doge, esos serían los pistas, después tenemos las pick-up, las pick-up tendríamos a Mariano, Andy, en el equipo Toyota, le estamos haciendo, repasando el motor a Otto Fritzler, bueno, la pick-up de Lucas Valle también, y Castro también que va con una pick-up con motorización nuestra, así que trabajo bien. Rodi, ¿qué pasó que finalmente no le vas a preparar el motor a Roberto Valle para el Chevrolet de Leo Pernilla, que en algún momento se daba como que estaba esto consolidado, que iba a ser así? No, lo que pasó es que me llegaron los motores tarde, digamos, si bien yo tenía un motor Chevrolet, pero no pensé, no fuimos de ocasiones, todo resulta que después nos enteramos de que cambia reglamento, se cambió reglamento para este año, lo que es los motores, van 50 centímetros más cada marca, y bueno, y ahí me quilombé, yo pensé que era todo más o menos lo mismo, o que iba a ser lo mismo que el año anterior, y resulta que no, entonces, para no comprometerme, y después fallar, o que me estén puteando, digo, Robert, tengo quilombo para hacer los dos motores nuevos, en el reglamento nuevo, no te dan, no hay elementos, digamos que, vas ahora, venimos el 16 de vacaciones, y pedir ciguañales, encargar ciguañales, hay que hacer los ciguañales, para hacer los motores nuevos, digamos, repasarlos, y me estaban quilombando, entonces agarré y digo, Robert, si querés ir a otro lado, que te hagan el motor, no tengo problema, pero yo, no estoy para las primeras fechas, como para entregarte el motor, así que bueno, Roberto, ahí después creo que habló con Pernilla o algo, y digamos, me parece que Roberto tampoco tenía, también debe tener sus problemas, también de elementos para armar el auto, a lo mejor, viste, así que, menudo problema, con la cantidad que has nombrado, la lista que no terminábamos nunca de anotar, y, este tema de los 50 centímetros, que va por el lado del encamisado, se agranda el diámetro, decidiendo, en algún motor, en algún motor, por ejemplo, los Cherokee, por ahí, Chedole, podés agrandar el cilindro, si lo tenés chico, pero si no, tenés cambiar sí o sí el cigüeñal, casi nada, claro, entonces, llamar al proveedor del cigüeñal, que debe, que está tapado de laburo en estos momentos, este, te entrega el cigüeñal, semiterminado, tenés que llevarlo a rectificar, y cuando te acuerdas, te acuerdas sobre la fecha, claro, y, entonces, hay un momento que conviene decir, este, en este momento no, viste, vamos, dejamos para la próxima, o, o busca otro, otro camino, viste, se sabe el motivo por el cual se entregan 50 centímetros más, con, con los cambios que hay que hacer, especialmente un cigüeñal nuevo, que no debe valer dos pesos, no, no, pero bueno, la técnica, decidió, eh, agrandar 50 centímetros más los motores, así que, este, bueno, hay que hacerlo, así que, pero bueno, no es fácil en este momento, porque, venís de las vacaciones, o gente que está de vacaciones, llegás de las vacaciones, y, y ponerse a conseguir los elementos, pero, pero bueno, este, eh, los que tenemos, ya se, se podrá hacer, qué sé yo, bueno, y si no, irá alguno con el motor, eh, eh, con el viejo reglamento, qué sé yo, después veremos. En la teoría, ¿cuántos HP ganás? No tengo ni idea, pero calculo que serán, teoría, que se lleva, no tengo ni idea, serán unos 5 caballos, 6, por ahí. No es para dejar de apreciarlo. No, no, en cuanto le decía el piloto, que va con el reglamento viejo, ah, te putea, esa es la aposta, este, pero bueno, hay que hacer lo que se puede, no, tampoco me voy a, me voy a enloquecer. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, carga calidad y energía en la Acción, carga Quantum Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro, y a la segunda carga, tenés el motor limpio, Acción Hernando, de Lozano y compañía. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. El clásico y famosísimo circuito, de Laguna Seca, en Estados Unidos, donde se han corrido, tantas categorías de nivel mundial, donde se han definido, tantos campeonatos, donde se realizó, tal vez una de las mejores maniobras, de motoshipí, aquel pasaje, de Valentino Rossi, pasando prácticamente por la banquina, un poquito del piano, un poquito en la tierra, el famoso Sacacorchos, esa que es una, de las mejores curvas del mundo, bueno, Laguna Seca, que tiene, se corrió la última, de la Indy, donde está corriendo Canapino, peligra, tras denuncias y reclamos, de vecinos, por exceso de ruidos, el histórico circuito, de Laguna Seca, ganó un gran prestigio, y ya está consolidado, como una de las pistas principales, de Estados Unidos, a nivel mundial, pero se encuentra, en una complicada situación, el autódromo, corre peligro, por denuncias y quejas, de sus vecinos, por el exceso de ruido, que hay en las zonas, aledañas al trazado, el autódromo, ubicado en el estado, de California, no tendría instalaciones, adecuadas, y los vecinos, pidieron el cese total, de carreras en el mismo, es decir, que no haya más competencias, en él, bueno, otro caso más, de, pasa en Argentina, pasó en Rosario, pasa en Río Cuarto, sucede, podríamos dar, montones de ejemplos, en otros lugares, donde hay gente, que, porque es barato, porque les gusta el lugar, porque les sirve, porque hace algún negocio inmobiliario, se compra una casa, o se compra un terreno, al lado de un autódromo, en el caso de Rosario, está el autódromo, y un poco más adelante, el aeropuerto, se compra en una casa, o un departamento, o un terreno, y se hace en una casa, al lado de un autódromo, y después se quejan, y dicen, ah, pero hay mucho ruido, y ya estaba el autódromo, que vos creías, que iba a ser una casa, al lado de un autódromo, y que no iba a haber ruido, vos creías, que te ibas a comprar una casa, al lado de un aeropuerto, y no iba a haber ruido, bueno, los abogados, de la gente de Laguna C, que están trabajando, para tratar de solucionar, el problema, que no es fácil, porque siempre hay algún tonto, que pone plata, y que insiste, y siempre sucede, como pasa, en uno de todos estos lugares, que yo nombré, que hay un juez, un fiscal, alguien relacionado, en la justicia, que tiene relaciones, y que insiste, con este tema, y quiere silencio, hacete la casa en otro lado, macho, hacete la casa en otro lado, te hiciste la casa, al lado de un autódromo, ahora no querés que haga ruido, y además, en este caso, de Laguna Seca, los vecinos dicen, es una molestia pública, y ha causado, y seguirá causando, daños irreparables, no solucionables, con indemnización monetaria, a su vez, los vecinos dijeron, que los últimos dos años, hubo más ruidos, que entre el año 74, y el año 2021, yo le pregunto, a estos nuevos vecinos, que tiene el Servicio de Laguna Seca, que está autorizado, hasta hacer 35 carreras, en el año, está autorizado, Laguna Seca, hacer 35 carreras, en el año, ahora no quiere caer en ninguna, de 35 pasará nada, pero yo le pregunto, a los vecinos, cómo hicieron, para medir, el ruido, que había en el año 74, si la mayoría de ellos, ni siquiera había nacido, ¿cómo hicieron, para medir el ruido, de los autos de carrera, en Laguna Seca, si la mayoría de ellos, ni había nacido, y creo que tampoco, que se habían inventado, los decibelímetros, pero, como dice Facundo Cabral, Los Boludos y las Hormigas, no se terminan nunca. Y ahora escuchamos, parte de la conferencia de prensa, del matrimonio, de General Cabrera, de Nico Caviglias, y Valentina Pertegarini, de tan buen trabajo, más allá de, de las complicaciones que tuvieron, que ellos mismos lo explican, en el Dakar de este año, una vez llegados a General Cabrera, hicieron una conferencia de prensa, y el amigo y colega, Roberto Alassia, nos brindaba parte, de esa conferencia de prensa, donde, explicaban, cómo fue la carrera, para Nico, y para Valen. La etapa que sigue, en general, coches, UTV, camiones, todos juntos, nosotros, bueno, en la primera etapa, veníamos muy bien, rompimos una goma, en los primeros kilómetros, nos condicionó mucho la carrera, tuvimos que levantar, para no seguir rompiendo, y para, no, para, no parar mucho tiempo, tener días, con la mala suerte, que los camiones, cortaron una parte, lo reorganizaron, la cuestión, que al otro día, largan adelante, largan cinco camiones, ocho, ocho, por no saber, un montón de camiones, muy raro, nunca pasó en el nacareto, pero largo adelante, no es así, entonces, bueno, la pista también se rompe más, muchas piernas más sueltas, porque pasa varios camiones, también volvemos a romper cubiertas, nos vuelve, a retrasar de vuelta, entonces, empezamos a tener, como una mala racha, los primeros días, que una, sucede una cosa, que el otro día, también te hace la racha, entonces, siempre con alguna problemita, hasta que, bueno, pudimos ya empezar, tenemos una carrera, empezar a ver más adelante, y bueno, pasa esto el diferencial, una mala suerte, digamos, problema también de algo humano, digamos, un diferencial, sacamos un repuesto del UTB, pusimos uno nuevo en caja, para no tener problemas, y el otro día, rompimos ese nuevo, que pusimos en caja, entonces, fue como, fue como un golpe muy duro, llegamos a la, una y media de la mañana, no queríamos, nunca quisimos, nunca tuvo nuestros planes, abandonar, esperamos el cambio de asistencia, reparamos, cambiamos, y seguimos en carrera, pero bueno, un poco más relegado con el tiempo, y bueno, y seguimos enfocados, en la carrera que veníamos haciendo, el UTB toco una buena etapa, quedamos quinto, ya nos ubicamos mejor en la alargada, y bueno, ya después el otro día, pudimos ganar, y ya empezás a alargar adelante, y a marcar el ritmo, que uno iba a buscar, entonces bueno, nos fue muy contento, de poder demostrar, y medirse, que realmente, su primo competitivo, y también vamos a hacer más, en el día de hoy, si una persona anoche, y una esta mañana, me preguntan, che, es tan así esto, que estás diciendo, de este club, que, lo que yo comenté, creo que en el programa de ayer, de que, no tiene hecha, ni la asamblea, ni la comisión directiva, ni, ni mucho menos, el grupo de trabajo, en el deporte motor, para este año, me dicen, che, es tal club, tal lugar, y yo le digo, y si, lo están viendo todos, yo no quiero decir el nombre, pero bueno, todo el mundo ya sabe, ¿no? Quien no tiene el calendario presentado, quien no tiene nada hecho, y encima, se le han ido todos los integrantes, como lo dije ayer, no obstante eso, traté de, ¿cómo decirle?, de asegurarme, de tener una segunda opinión, de tener otro dato, hablando con personas, de mi absoluta confianza, a ver si, si tenía, alguna otra, idea, si alguien me daba, alguna otra versión, de los hechos, hablé con, dos personas, que obviamente, no las voy a sacar al aire, y una me dijo, hace tres meses, que no voy al club, y vive cerca, hace como tres meses, que no voy al club, es más, dicen mis ratos libres, que son pocos, a veces para, distenderme un poco, practico algún otro deporte, y que, tampoco me dijo cuál es, no, no, no quiero, o sea, me dijo cuál es, pero no quiero tirar pistas, esa persona me dijo, bueno, hago tal deporte, un rato, cuando tengo tiempo, y me dice, lo voy a hacer al otro club, en estos tres meses, lo voy a hacer, a otro club, que hay en el lugar, no quiero ni pasar cerca, de esta gente, si, hace tres meses, que no voy al club, y el otro deporte, que practico, lo voy a hacer a otro club, no quiero ni pasar cerca, y en la mañana de hoy, se la mea, hice un audio, en definitiva, con otra persona, que también trabajaba mucho, en la categoría, que lo hemos visto, ponerse las pilas, y ponerle ganas, y por momentos, hacer muchas cosas, por ahí, no digo superando, su capacidad, pero por la falta de experiencia, que él tenía en su momento, pero hizo muchísimas cosas, inclusive hasta hace muy poco, y esa persona me dijo hoy, mientras el club, siga teniendo ese presidente, mientras siga teniendo ese tipo, que de mí no esperen nada, mientras el club, siga teniendo ese presidente, que de mí no esperen nada, no quedó nadie, no quedó nadie, ¿cómo van a arrancar el año? Cambiamos el clima, y les cuento algo, realmente con humor, ayer me mandan dos fotos, de un oyente, de cerca de Santa Fe, capital, escuchando el programa, escuchando, derrapando, en la computadora, el hombre, por su trabajo, no tiene horario fijo, si a veces, nos escucha en directo, y por allí, nos escucha, vía YouTube, no tiene horario fijo, no está siempre, siete y media de la tarde, en la casa, nos escucha, después, cuando puede, a veces, dos programas seguidos, eso no sería ninguna curiosidad, no sería ninguna rareza, lo que sí me dice, y me lo muestra en las fotos, que tiene una gatita muy juguetona, que, se echa al lado de la computadora, junto con él, pone la cabeza arriba de la computadora, y escucha derrapando, ¿sí? Así que tenemos, una gata, tiene tres colores, es una gata, una gatita muy vivosa, que, escucha derrapando, tenemos oyentes animales, también, además de oyentes humanos, vaya un abrazo, enorme, para el querido mono, derrapando, se termina, el derrapando, del día de hoy, mañana vamos a tener más información, vamos a tener más certezas, de muchas cosas, del automovilismo provincial y regional, que es en definitiva, lo que nos importa en la región, más pruebas y cositas, en los bancos, y en los rolos, de los autos, del turismo de carretera, del turismo nacional, del turismo pista, que ya arranca muy pronto, como también, lo que será la primera fecha del rally, y hablando de rally, precisamente, este rally para motos, cuadriciclos, y además, UTV, que se va a estar realizando, promediando febrero, ya les voy a decir exactamente dónde, pero a la gente que le gusta hacer rally, que le gusta andar rápido, por los caminos, con motos, UTV y cuadriciclos, vayan preparándose, porque va a haber, un gran rally, promediando febrero, pero por hoy, no les puedo decir más nada, tal vez mañana, les puedo adelantar un poco más, y tal vez, no, mañana no, mañana es jueves, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, vamos a tener, la fecha confirmada, de cuando va a estar, arrancando, el motocross, en el circuito de Ticino, de todo eso, de más novedades, de la Fórmula 1, de, bueno, de este nuevo, director de estrategias, que tiene Ferrari, se han equivocado, varias veces, este año, pararon cuando no tenían que parar, y no paraban cuando tenían que parar, ustedes se acuerdan, de una carrera en Fórmula 1, donde Ferrari, para uno de los autos, y tenían solamente, tres ruedas, listas, preparadas, le sacaron las cuatro ruedas, y faltaba una, pusieron tres, y no sabían, dónde estaba la otra, bueno, quien maneja todo eso, ahora va a ser otro, pero todo eso, se lo cuento mañana, 19.30 horas, edición de día jueves, edición número 699, de este programa, que lleva por nombre, Derrapando. Finalizamos la presente edición, de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM 2000, la radio que siempre está. FM será.